¿Qué es el testigo de la policía de la policía? ¿Qué es el testigo de la policía de la policía de la policía? ¿Qué es el testigo de la policía de la policía de la policía de la policía? Otro paciente que está ahora en quirófano, que lo están operando de una fractura expuesta del miembro inferior, que le están colocando un tutor externo, que también tiene un traumatismo de cráneo. Los otros pacientes se encuentran en un grado menor de gravedad, pero en observación, por un tiempo que está preestablecido, que aproximadamente son 12 horas, que es el periodo de observación que uno tiene que tener como para tener una idea de que estos pacientes, por más que estén estudiados ya, no aparezcan otras manifestaciones de trauma. Gracias. 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 Gracias.